El campeonato ecuatoriano de fútbol prosigue este fin de semana, el viernes a las 20 horas Deportivo Cuenca recibe al conjunto del Emelec, el Cuenca viene de ganar en condición de visitante frente al equipo del Olmedo. Juan Manuel Coveli se encuentra ya a disposición del cuerpo técnico. Deportivo Cuenca recibe este viernes a partir de las 20 horas al Emelec en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El técnico Guillermo Duró destaca el trabajo futbolístico y la mejoría del plantel. Tuvimos tiempo para trabajar, para fortalecer cosas que nos faltaban, para tener bien a los jugadores que estaban en bajo nivel. Así que bueno, hoy por hoy estamos contentos también porque tenemos variantes como para tener alternativas en determinado momento del partido. Resalta la presencia de Hugo Vargas en el bloque ofensivo del equipo rojo. Se quedó más satisfecho si hubiese hecho el gol porque se lo merecía, ¿no? Por cómo hace la jugada, cómo arranca, le mete potencia. Es un juego muy inteligente, trabajó para el equipo. En torno al cartel que presentaron los entrenadores del Deportivo Cuenca manifiestan que es un pedido del fútbol ecuatoriano. Es algo que le está pasando a todos los clubes, ¿no? Esto es un reclamo en general. No es un reclamo solamente del Cuenca. Juan Manuel Cobelli también se encuentra a disposición del cuerpo técnico. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.